De Morelli, por este amor sintiéndolo. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros. Es una samba que quiero muchísimo. Y que hoy, conversando con el negro, nos dimos cuenta de que... La podíamos cantar, vamos a intentarlo. Claro, vamos a intentar. Hace mucho que no la cantamos, pero lo vamos a hacer con todo el corazón. A ver cómo va a salir. Hace mucho que no la cantamos, pero lo vamos a hacer con todo el corazón. Hoy tengo miedo a los de que tus días me nieguen el dulzor de tus amores. Y hoy tengo miedo a los de que tus días me nieguen el dulzor de tus amores. A mí que era un fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu alborada. Y me afuera los soles de tu vida, para ahuyentar el frío de mi alma. No quiero detener el tiempo que se va, quedarte siempre a mí junto a tus años. No puedo albertecer, bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo albertecer, bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud. No puedo albertecer, bebiendo tu virtud. No puedo albertecer, bebiendo tu virtud. Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enséñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enséñame a reír con tu alegría En el rojo poema entre tus manos Y en un dolor menor de mi cara Hagamos la canción que nos reclama Los que amamos están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclama Los que amamos están en cuerpo y alma No puedo detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo entretenecer Teniendo tu virtud Amando mis heridas en tu luz No puedo entretenecer Teniendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud ¡No puedo entretenecer Se que tome, señores. Algo salió.